Bien, buenas tardes entonces a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de hoy, diálogos con los y las constituyentes, cómo lograr un verdadero cambio en educación desde la nueva constitución, evento que cierra un curso que desde la plataforma de eduabierta de la Universidad de Chile y en colaboración con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, hemos estado realizando desde mayo de este año, junto con el abogado Alonso Vogelholz. Quizás dar algunas palabras de enmarque para entender de dónde viene esta instancia y cómo partimos con esta iniciativa. Con Alonso habíamos colaborado antes en otras iniciativas, digamos en otro aspecto, y compartíamos la preocupación por este proceso que vemos como crucial, en el sentido de un punto de inflexión que podría permitir finalmente el cambio profundo al sistema educacional que no ha logrado la legislación de los últimos 30 años, cierto que nos lleva al escenario en que estamos ahora, y desde una preocupación en que al mirar un poco los programas y propuestas de las campañas de constituyentes y de otros cargos, lo que veíamos en educación era más bien una crítica muy clara, o sea, está claro lo que no queremos y de lo que queremos salir, y por otro lado, frases con ciertos principios, como educación gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, nuestra preocupación tenía que ver con que el espacio de discusión de la constitución tiene que tener cosas mucho más concretas que los principios, porque sabemos, entendemos por lo menos que en este proceso lo que no queda en la constitución va a regir la ley, y por lo tanto si la ley termina, o sea, si la constitución termina siendo solamente principios amplios, corremos el riesgo de que toda la legislación que marca el sistema educacional se mantenga y por lo tanto siga funcionando todo de la misma manera, y nos vamos a ver perdido una oportunidad importante. En ese sentido, a partir de un arduo trabajo con Alonso en todo este tiempo de análisis legal, de estudios de otras constituciones en otros países, etcétera, que hemos ido compartiendo con los participantes y las participantes del curso, hemos visto que al menos hay ciertos ejes fundamentales de transformación que tienen que estar presentes. Uno de esos ejes tiene que ver con cuáles van a ser los propósitos, objetivos y principios que animen la educación en la nueva constitución, pero con resguardo de cómo esos principios se resguardan y se operacionalizan. Porque hay un montón de principios que quizás ahora defendemos y que están en la sistema de aseguramiento de la calidad, pero que se operacionalizan de maneras asociadas a currículum y evaluación, por ejemplo, que no permiten que esos principios se respeten en la práctica. También la reflexión sobre el rol del Estado, el rol de los privados, el derecho a la educación y cómo se va a entender ahí también la libertad de enseñanza, el sistema de financiamiento a la educación, que es uno de los pilares de cómo funciona el actual sistema de mercado en educación. Y un aspecto muy importante también tiene que ver con la participación, sobre todo de los actores de la comunidad escolar, en los procesos de decisión de la política educacional. Actualmente eso está contemplado en las leyes, pero en un sentido más bien consultivo y no resolutivo, lo que hace que sea más bien un gesto de participación que una participación profunda. Entonces eso han sido un poquito las reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo del curso, muy en síntesis porque nos interesa sobre todo escuchar lo que ustedes nos puedan decir hoy día. Y por lo tanto queríamos saber ahí qué es lo que ustedes tienen como principios, propuestas, con qué ideas estarían trabajando en el ámbito de educación dentro de la Constitución, pensando además que en una Constitución lo que se puede decir es limitado y por lo tanto tiene que ser muy bien formulado de manera estratégica. Alonso, no sé si tú quieres agregar algo ahí. No, básicamente quisiera agregar ciertas cosas. Hola a todos, muchas gracias a Javier, a Giovanna, a Paulina y a Jaime que se hicieron el tiempo los constituyentes para estar en la finalización de este curso que ha sido harto trabajo. Teresa ya lo comentaba un poco, hemos investigado harto, hemos estado viendo diversas constituciones comparadas y diversas propuestas que hay del tema finalmente del derecho a la educación. Y como decía Teresa, es súper relevante. Yo creo escucharlo a usted y ver cuál es la perspectiva que hoy en día tienen los constituyentes en este tema que es tan relevante y que, como decía Teresa, han existido durante estos 30 años. Muchas veces se han hablado de reformas educacionales y vemos que todo sigue más o menos igual. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad, como decía Teresa, de cambiar las cosas, de cambiar un poco el modelo que se ha visto hoy en día, el modelo educacional actual. Creo que esta es la gran oportunidad que tenemos de ir cambiando la legislación actual. A partir de eso, obviamente, encuentro que es demasiado importante y necesario ahondar en estas cuestiones que señalaba Teresa. En particular, ¿cómo ven ustedes ciertos principios? ¿Cómo que a lo mejor que ustedes cambiarían de la constitución y cuáles serían sus propuestas, sus ideas? Obviamente no puede haber una... no les pedimos que nos digan cuál va a ser la redacción pero sí las ideas que a ustedes les gustaría enmarcar dentro de este nuevo derecho educacional y que básicamente los que los participantes de este curso y los participantes actuales les interesa saber cómo lo están viendo los constituyentes y en ese sentido rescato un poco lo que decía Teresa, que hay ciertas consignas pero no se han dado lo suficiente. No había una... en los argumentos, en las ideas que tienen los constituyentes y creo yo que este conversatorio puede dar luces de lo que ustedes están pensando y ustedes están reflexionando a partir de esto. Creo yo que... y reitero los saludos a Jaime Baza, que hoy en día es vicepresidente de la de la convención, que es constituyente del distrito 7, a Javier Fuxlocher, que es del distrito 21, Giovanna Roa, que es del distrito 10, y Paulina Valenzuela, que está conectada, está viajando en metrotren, está yendo de vuelta a su casa a trabajar de la de la convención y eh Rodrigo López tuvo unos problemas eh que está en reuniones y se y posiblemente se va a integrar eh luego a este conversatorio, pero básicamente eso le agradecemos mucho a esta instancia, que se haga en el tiempo, yo sé que están teniendo mucho trabajo en la convención, que están haciendo diversas cosas, que están en en diversas comisiones, entonces le agradecemos profundamente eh con Teresa ahí desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, y dejo con usted a a a Carlos Ruiz, el decano de de dicha facultad. Muchas gracias Alonso y Teresa por la invitación, y bueno parto eh por saludar a al señor el rector de la universidad, y al profesor Vidal Dí, y a todos los las personas convencionales, las convencionales constituyentes, y los convencionales que están eh hoy hoy día presentes. Para nosotros, para esta facultad, y lo expresa muy bien Teresa y Alonso, es muy central esta este foro y esta conversación con ustedes, porque bueno, nosotros tenemos eh es una facultad de filosofía y humanidades, pero tenemos a nuestro cargo, digamos, la formación de profesores eh en todo lo que es el nivel medio eh en en la Universidad de Chile, entonces eso eh hay un programa de educación popularia que está en las facultades sociales, pero nosotros tenemos ese esa preocupación y ese tema muy central para nosotros. Entonces esto, este tema que ustedes plantean, y el hecho que estén ustedes aquí con nosotros es algo muy muy importante. Ahora, querría decir dos o tres cosas eh que me inspiran la las preguntas que que hicieron, entonces eh pido excusas porque me voy a meter un poco en lo que lo que tendrían que elaborar sobre todo las las personas que son electas como 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 cliente, por eso decirlo, pero eh me pareció que las preguntas eran bien o los temas eran bien interesantes y me dieron ganas de de decir algo desde la facultad sobre esas preguntas que les van a que son ustedes más bien los que tienen que responder mejor, pero bueno, en primer lugar, sí, sobre el tema mismo de de la constitución, yo creo que lo que queremos como constitución es que en segundo un 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 ejercicio que enmarque normativamente una comunidad política democrática, ¿sí? Eh ese es el objetivo central, eh una comunidad que yo diría que tiene que incluir identidades eh que tiene que estar abierta a la diversidad y al al pluralismo y a la secularidad también pero que eh tiene que tener como honor también a la impresión fundamentalmente el 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 marco para una comunidad política, ¿sí? Eso es el es el tema que a mí me parece interesante, digamos, en en general. Ahora, eh yendo a puntos más específicos eh y que tienen que ver más con las preguntas de ustedes, yo creo que tendríamos que eso es algo que 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 en la facultad, digamos, como proyecto está muy claro, muy 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 formalismo y formado, digamos, ¿no? Es la idea de privilegiar la educación pública y esto si queremos construir lo común en en esta comunidad política, ¿no? Lo común me da la impresión, o sea, o creo yo que se aprende en común, no vamos a aprender mucho sobre lo común de nuestra comunidad en eh entidades privadas, sino que el tema de lo público se cruza y y lo común se cruzan como muy muy cercanamente, me parece, ¿no? Y esto, por ejemplo, también significa privilegiar algunas formas de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, los financiamientos basales, eh porque los financiamientos a la demanda, lo hemos visto, es lo que está en la constitución actual, en las leyes actuales, eh generan o tienden a generar, me parece a mí, y en esto no soy nada de original, estoy replicando que es un filósofo norteamericano como Michael Walser, ¿no? Estos estos financiamientos que van desde el Estado, por ejemplo, hacia los privados, etcétera, lo que tienden a generar es segregación en la sociedad. Justamente, si queremos eh privilegiar lo común, tenemos que privilegiar lo público, pero también las formas de financiamiento, me parece, ¿no? Entonces esa sería una idea que yo creo que que sería importante. Ahora, yo, entre las preguntas que ustedes hacen también me parece muy claro que esto se liga con el derecho a la educación, eh, con el financiamiento estatal, y lo que tenemos en realidad la constitución del ochenta, es yo diría, a pesar de que aparece esta expresión, ¿no? Cierto, derecho a la educación, pero lo que tenemos ahí es fundamentalmente libertad de escoger, es libertad de elegir, libertad de escoger, ¿no? El derecho, fíjense que el derecho aparece definido en la constitución como como derecho de los padres, o sea, es algo, es algo que más bien es libertad de escoger por las escuelas, libertad de fundar escuelas, libertad de escoger escuelas, es lo que está fortalecido en la en la constitución del ochenta, entonces por eso me parece a mí importante rescatar esta idea de un derecho ciudadano, digamos, a la educación. Ahora, otro punto muy importante me parece el tema de la participación y de la participación de las comunidades de base. Esto es fundamental si queremos una democracia que no solamente sea o un 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 proyecto democrático que no solamente sea representativo, sino también participativo. Eh que si queremos democracia participativa y representativa, entonces eh la educación es un yo creo que es una institución que muy centralmente debería acoger esta idea de participación, ¿no? Entonces yo creo también es eh eh es importante. Eh y y eh también porque como lo decía por ejemplo Dewey, la democracia, decía él, no se hereda, la democracia no es un legado que uno le pueda pasar a otra generación, porque la democracia se practica. Y cómo se practica la democracia sino en una en un en una forma que 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 privilegie, que promueva participación en un sentido bastante amplio de las comunidades de base, ¿no? En en las relacionadas con la de. Bueno, y por último, tal vez, un último tema que yo creo que es importante tener en cuenta también que uno se enfoca en el tema que ustedes van a tratar, me parece a mí que tiene que ver con la relación entre entre y esto me lo sugirió lo último que decía Teresa, ¿no? Eh la la relación entre la constitución que lo puede decirlo probablemente todo por ahí ustedes son no piensa que no no puede estar todo en la constitución pero y y lo vemos ahora porque muchas de las características que tiene la educación superior y la educación en general en Chile están más bien relacionadas con leyes sobre educación y que aparezcan en la constitución de la constitución del ochenta reformada. También eso me parece importante, ¿no? La la relación entre la relación entre la constitución y las leyes eh sobre educación que no ocurre esto que los perfiles eh están más dictados por las leyes en este caso casi ahora por lo menos eh o en gran parte que por cuestiones constitucionales aunque aunque el tema de la libertad de coger es central en la democracia. Bueno, eso eso es lo que quería decir y darle sobre todo la bienvenida y mi interés eh por eso es la eso es la idea que tiene que me que de mayormente. Muchas gracias por participar y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias decano. Eh bueno agradecemos entonces al decano Carlos Ruiz Schneider y eh también agradecemos la presencia del rector eh Enio Vivaldi que en el rector. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar un saludo muy afectuoso eh al decano Carlos Ruiz, a los constituyentes Giovanna, Paulina, Jaime, Javier y Rodrigo y a eh los moderadores Alonso y Teresa. Mira, yo voy a tratar de 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 lo primero que como se ha dicho aquí es la oportunidad de cambiar un modelo yo lo que quiero primero decir que este es un modelo extremo, un modelo que no se ha visto en ninguna parte en el mundo se ha visto el grado en que se aplicó este modelo quiero decir muy muy enfáticamente que las universidades públicas tienen y están orgullosas de ser pluralistas y que yo tengo un muy alto concepto de todo lo que es la tradición ideológica del liberalismo incluso yo suelo decir a los hijos le enseña ideas liberales de que tienen que valerse primero por sí mismos etcétera, pero lo que hemos vivido en Chile es una cosa muy distinta, es una apología del egoísmo y es un caso absolutamente extremo de un modelo neoliberal como no se aplicó en ninguna parte del mundo si me disculpan, a mi me gusta contar una adécata porque para mi fue muy impresionante a mi me invitaron a hablar en los 100 años de la reforma de Córdoba el año 2018 en Córdoba y yo hice una presentación en la cual empezaba dando documentos descritos de lo que había ocurrido con la reforma de la educación en Chile uno de ellos es un documento oficial del Ministerio de Hacienda en que dice casi textualmente dice nada sería peor para la educación que hubiera educación pública gratuita de buena calidad porque si eso ocurriera se perdería todo incentivo para que las familias quisieran pagar más dinero para obtener mejor educación y los proveedores quisieran dar una educación de mejor calidad y yo siempre cuento que cuando estaba haciendo esa conferencia era en un teatro un teatro-teatro digamos por lo tanto era un escenario y yo desde arriba del escenario miraba las caras de los que estaban en las primeras filas y realmente eran rostros petrificados y en cualquier lugar del mundo tú dices eso y tú no entiendes cómo alguien pueda primero pensar eso si lo piensa decirlo y si más encima llevarlo al papel en un documento oficial esa es quiero empatizar esa es la situación de la cual hoy día nosotros partimos en Chile las universidades públicas realmente son universidades privadas sin dueño esa es la mejor definición que yo he encontrado para lo que una universidad pública en estos 30 años en estos 40 años o lo que fuere desde la reforma del 80 ya pienso que hablar de derecho a la educación cuando se niega el derecho más elemental que desarrollar cada uno de los talentos que tiene no solamente es un pecado grave sino que es la negación misma del liberalismo porque el liberalismo precisamente se basa en que cada individuo tenga la libertad de desarrollarse en cuanto a sus talentos y eso se le está negando abiertamente en Chile si a mí me dicen que la posibilidad de desarrollar talentos que tiene un joven que está en una comuna afluente de Santiago es equivalente a una niñita pobre de Chiloé entonces no sé si eso se puede considerar que tenemos derecho a la educación y respecto a este punto un último comentario muy breve es fantástica la no sé cómo explicarlo pero la política en Chile en las últimas décadas es o sea por ejemplo es como que en el derecho uno no supiera distinguir entre el derecho público y el derecho privado o como que un médico creyera que el hígado va a estar al lado izquierdo del abdomen son cosas ya increíbles pero en Chile por ejemplo en Chile se llegó a decir lo siguiente escuchen esto fue verdad cuando se está estudiando la gratuidad para que ustedes sepan puede que se lo recuerden un momento se dijo que iba a haber gratuidad para las universidades que tenían una cierta calidad y las universidades públicas o sea la universidad del estado que no tuvieran esa calidad no iban a tener gratuidad o sea si ustedes en cualquier parte del mundo dicen que le van a dar gratuidad a ciertos recintos educacionales pero que no le van que le van a dar a privados pero que no le van a dar a los públicos y encima ya la perla que no se los van a dar por malos o sea eso ya es fantástico porque es el estado el responsable de la calidad de la educación entonces como ustedes yo les decía a los parlamentarios si un hospital público no funciona bien usted soluciona el problema cobrando a los pacientes si es una cosa demencial entonces yo quiero que ustedes mediten sobre el grado de confusión intelectual que ha habido en el manejo de este tipo de problemas hay un yo les trataba de decir ¿cómo no van a entender que el estado cumple dos roles? hay un rol regulador que el que se hace por ejemplo cuando ve que un restaurante una fuente de soda tiene las condiciones sanitarias adecuadas para la venta de alimentos y otro rol es el rol proveedor que cuando está en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca él es proveedor de alimentos para los niños en los colegios ¿cómo no van a entender que son dos cosas totalmente distintas? que uno está regulando por ejemplo el caso de educación que todas las universidades cosas que nunca han hecho bien sean adecuadas y en el otro es el responsable de la educación que está adaptada bueno ese es el punto uno que quería hacer los otros dos puntos son brevísimos no se preocupen no llevamos un tercio sino que llevamos el 80% de las palabras que quería decir más o menos lo segundo que me parece clave es que entendamos que la universidad pública y yo lo sostengo así la universidad pública es una etapa dentro de algo que hay que entenderlo como la vertebración eso para mí es clave hay una vertebración del sistema público de educación que tiene que ver con el pluralismo que tiene que ver con la ciudadanía que tiene que ver con las ideas con las cuales se crecen yo a mucha honra estudié en el liceo 1 de Concepción mi padre era un profesor universitario médico mis compañeros eran hijos de mineros eran hijos de pescadores eran hijos de comerciantes de abogados etcétera y en ese ambiente yo supe lo que era Chile ahí yo supe lo que era Chile o sea en ese ambiente que era la educación pública en la cual nos formamos la gente de nuestra generación y por lo tanto ese concepto para mí es clave hay una articulación de una educación básica pública una educación media pública y una educación terciaria universitaria o técnico profesional pública y lo último que quería decir es que cuando uno piensa sobre todo en la universidad pública tiene que pensar en el rol que quiere que juegue en la refundación casi a esta altura es casi refundación del sistema público del país del sistema responsable del bien común entonces para mí también es muy clave que se reflexione sobre por ejemplo el rol que tienen facultades como la facultad de filosofía y humanidades con el sistema de educación pública lo que tiene por ejemplo agronomía etcétera en todas las universidades públicas estoy hablando de Arica Magallanes no solamente obviamente la universidad de Chile por supuesto sino que en todo el sistema hay que pensar el rol que juega por ejemplo en el sistema agrario las facultades de agronomía desde luego muy importante porque una cosa más horriblemente tergiversada el rol que hay entre las facultades del área de la salud con los hospitales públicos porque se dice bueno aquí están estos estos pacientes y qué derecho tiene cada universidad y que todas las universidades tienen igual derecho a haber pacientes pero el problema no es las camas de pacientes para el sistema para las facultades de medicina el verdadero problema es cómo uno junta los esfuerzos de las facultades de medicina pública con el sistema público de salud para desarrollar y para hacer una contribución relevante al área de salud y así en la construcción global del sistema público resumiendo yo creo que tiene que haber un repensar en lo que es la educación pública articularla en todos sus niveles e insertarla dentro de el conjunto del ámbito público que hay que reconstruir en Chile eso los felicito y para nosotros realmente es un tremendo privilegio hablar con los constituyentes y quizás mi último mensaje muy categórico es que desde la universidad y de todas nuestras instancias hay un respeto irrestricto por la autonomía que tienen los constituyentes y lo correcto es decir la universidad pública estamos al servicio de la función que ustedes van a cumplir y nunca vamos a nunca nunca asumir otro tipo de actitudes desde la arrogancia desde cualquier otra perspectiva así que muchas gracias por estar con nosotros y valoramos muchísimo este encuentro muchas gracias rector y bien vamos a dar paso entonces ahora a las intervenciones de los y las constituyentes la estructura que tenemos pensada es la siguiente cada constituyente recibió una serie de orientaciones preguntas guía sobre más o menos los temas que hemos ido abordando en el curso y vamos a tener una primera ronda de intervenciones de cada constituyente con cuáles son sus propuestas los principios qué consideran que tiene que ir sobre la educación en la nueva constitución y durante esas presentaciones pueden ustedes quienes están dentro de la sesión de Zoom pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat de la sesión y Alonso y yo vamos a ir sistematizando esas preguntas para poder después considerarlas una vez terminadas las intervenciones y quienes nos están porque tenemos otro grupo de personas también viendo el conversatorio a través de Facebook Live también pueden poner ahí sus preguntas desde Facebook y nos vamos a encargar de ir insertándolas en el chat dentro de la sesión de Zoom luego vamos luego de las presentaciones entonces tenemos una ronda de preguntas y respuestas a partir del chat también a partir de cosas que Alonso y yo pudiéramos querer rescatar a partir de lo que hemos revisado en el curso y si nos queda un ratito al final la idea también es poder hacer un ratito como más de micrófono abierto con los y las participantes que se han conectado hoy día para comentarios y preguntas vamos a partir entonces con la ronda de intervenciones podríamos partir por estoy viendo solamente en el orden de la pantalla podríamos ir por Javier Giovanna Jaime y Paulina Javier hola muchas gracias por la invitación hola a todas y todos soy Javier Fuchloger Baeza soy constituyente representando al distrito 21 las provincias de Bío Bío Arauco y Lota por la lista de independientes por una nueva constitución de independientes no neutrales gracias por la invitación soy profesor de historia trabajo hace 8 años en los ciclos de quinto básico octavo básico soy profesor de ciencia media pero siempre he trabajado en ese ciclo y nunca he trabajado en el ciclo en el cual yo me especialicé pero debo decir que la experiencia ha sido muy grata y concuerdo plenamente en que nosotros tenemos que primero pensar cuál es el propósito de la educación o del sistema educativo y creo que el propósito del sistema educativo es la construcción del bien común y la formación integral yo creo que ese porque tenemos que entender y todos lo entendemos de la misma forma imagino que la educación es transversal a todo lo que queramos hacer porque es un elemento habilitante de derecho en la medida que una persona tiene las herramientas que el sistema educativo te entrega puede efectivamente hacer valer sus derechos comunicarse mejor con los sistemas por ejemplo con el sistema judicial o defender mejor una postura ante un estado que debe ser garante de ese derecho por lo tanto cuando hablamos de la importancia de la educación hablamos de cómo entregamos efectivamente en una sociedad desigual como la nuestra un sistema educativo que nos permita entregar elementos que efectivamente le den herramientas a niños niñas y adolescentes para poder desarrollarse independientemente de cuáles sean sus objetivos o sus anhelos y que además vele por la trayectoria educativa yo creo que siempre encerramos un poco el tema de la educación en los niveles que están establecidos por el marco legal pero tenemos que pensar que también los adultos los adultos mayores también tienen interés educacional y por lo tanto la trayectoria educativa de una persona no se limita solamente a los cursos o a los niveles que están definidos por ley sino que efectivamente debe haber una igualdad de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus intereses en el sistema y que puedan tener una trayectoria educativa que pudiera ser proyectada a lo largo de la vida y no necesariamente ser encasillada en los niveles obligatorios de enseñanza un punto importante es entender el rol de los docentes el rol de las comunidades en estos procesos valorar el rol docente yo creo que es importante que podamos valorar efectivamente el rol que cada uno de los docentes y de los trabajadores de la educación en general tienen en este proceso de enseñanza aprendizaje y que las escuelas efectivamente sean espacios seguros lo que somos profesores la Pauli va a concordar conmigo ningún niño niña o adolescente puede educarse puede asimilar contenido si no se siente en un espacio seguro en un espacio protector en un espacio que acoja a la diversidad y que no solamente la acoja sino que le dé un lugar y el respeto que merece y en ese sentido es bueno entender que están los climas educacionales y que estos climas educacionales que tienen que ver también con el clima laboral de los trabajadores de la educación con el clima entre los propios niños se configuran para generar estos espacios seguros que hoy día en gran parte no los vemos voy a poner un ejemplo súper puntual pero en la educación privada no hay una exigencia de atender a la diversidad por ejemplo un niño que tiene un TEA o tiene un espectro autista no tiene apoyo en la educación privada sino que los padres de manera individual tienen que buscar las herramientas que le permitan a ese niño ser parte del proceso de enseñanza aprendizaje pero no hay una obligación desde la institución privada de tener esas herramientas para atender esa diversidad de formas de aprender y por lo tanto esa debería ser una obligación del Estado cuando hablamos de que se garantice el derecho a la educación las entidades privadas también tienen que hacerse responsables de garantizar ese derecho y que no sea nada más una obligación para las instituciones públicas sino que sea un eje transversal que pueda permear a las diferentes instituciones que entregan servicios de educación o entregan o se hacen responsables en realidad de estos procesos educativos eso es como un resumen no sé si me extendí mucho perdón pero el tema es amplio gracias muchas gracias Javier vamos con Giovanna y bueno primero saludar a a Teresa Alonso gracias por la invitación Alonso hemos tenido he tenido el privilegio de trabajar antes con el Alonso por supuesto que al rector al decano a mis compañeros y compañeras y a quienes se han conectado no puedo partir sino agradecerle en el o sea no para a toda la universidad pero en nombre del decano o sea del rector Vivaldi por toda la disposición que han puesto para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo fue una primera semana muy desalentadora respecto a la posibilidad de construir una nueva constitución de todo y de todas y como el gobierno fue bastante dejémoslo negligente así que muchas gracias rector por ese apoyo ha sido muy importante bueno Teresa decía que claro que en nuestro programa no solo el mío en todos los programas de campaña había más diagnóstico que propuesta y yo creo que tiene harto de cierto y en buena hora tenemos un diagnóstico compartido sobre la crisis profunda de nuestro sistema educativo para contarles un poco de mí yo me llamo Johanna Roa Cadín soy diseñadora de profesión mi acercamiento con el mundo de la educación es que bueno que estudié un año párvulo después me cambié porque me di cuenta que no tenía la vocación necesaria fui dirigente estudiantil fui vicepresidenta de la FEUC en 2010 y fui durante un poquito menos de un año coordinadora de participación estudiantil con los centros de estudiantes de los liceos de Providencia así que mi acercamiento es bien desde lo práctico y no tan de lo teórico y por eso también agradezco instancias como esta en que espero aprender estoy con mi guaderno lista para poder escucharles también yo creo que primero acá tenemos que pensar cómo dialoga la garantía del derecho a la educación con todos los otros derechos que debemos garantizar y yo creo que ahí es importante levantar un poco la mirada y decir la educación nuestro derecho a educación el nuevo sistema de educación pública que logremos instalar va a estar íntimamente relacionado con muchas otras materias que son importantes para las comunidades educativas y también para el objetivo de tener una educación pública gratuita y de calidad como llevamos tantos años pidiendo yo pienso que tenemos que tener una educación pública un sistema nacional de educación pública que reconstruya la educación estatal creo que tenemos que ir a disputar qué significa la libertad de enseñanza no puede ser que haya gente que se meta al bolsillo la libertad de enseñanza y tenemos que volver a poner en el centro que esa libertad tiene que ver con la determinación de las comunidades también respecto al desarrollo educativo de sus propias comunidades y acá quiero poner por ejemplo lo que estamos que afortunadamente ha visibilizado la convención sobre los derechos lingüísticos o cómo efectivamente las comunidades de pueblos originarios no han tenido acceso a poder ser parte de esta libertad de enseñanza hacia su cultura y buscando este desarrollo total de las potencialidades de nuestros niños de los niños niñas y adolescentes del país yo creo que es importante que tengamos siempre el marco de una educación democrática y una educación no sexista y acá quisiera poner sobre la mesa lo importante que es la perspectiva de género en el entendimiento que tengamos el derecho a la educación de acá en adelante las feministas decimos hay que ponerse los lentes morados y tenemos que empezar a ver las cosas con perspectiva de género no dejándolo solamente arrinconado a los derechos de las mujeres que también son muy importantes sino también en la transversalidad de cómo construimos sociedad yo creo que la educación hoy día va a tener que hacerse cargo también de preparar a las generaciones no solamente en el desarrollo de su máxima potencialidad sino también de cuál es el país al que se están enfrentando y al que se van a enfrentar creo que es muy importante que relacionemos el derecho a la educación con el derecho a la salud creo que es muy importante que relacionemos la educación con el derecho a tener un desarrollo sustentable un futuro verde donde podamos hacer un poco de cara muy difícil pero a a la crisis medioambiental también me parece muy importante la inclusión que entendamos la educación como un espacio donde los grupos históricamente excluidos puedan encontrar un espacio de desarrollo tenemos una duda gigante con las personas en situación de discapacidad con las personas de las disidencias sexuales con los pueblos originarios también por supuesto y con los niños niñas y adolescentes yo espero que en esta nueva constitución podamos instaurar que los niños niñas y adolescentes son sujetos de derecho que tienen derecho también a ser parte de la sociedad y a participar con una con una visión progresiva de cómo se va hacia la adultez y en ese sentido creo que perdón que esté mezclando tantas cosas pero creo que tiene que ser como todo lo que tenemos que meter a la juguera creo que también podemos ponerle ojo a ciertas iniciativas que me parecen fundamentales para poder cumplir con este objetivo educativo como por ejemplo la idea de un sistema nacional de cuidado sabemos que los problemas que hay en el aula que los problemas que hay con las familias que por ejemplo trabajan todo el día y que no pueden acompañar a su hijo hija en las tardes ayudándolos a ser proactivos con las tareas etcétera un sistema nacional de cuidados también es un apoyo a que tengamos un sistema nacional de educación más robusto creo totalmente en la importancia de que nuestro sistema nacional de educación sea por supuesto que laico y democrático y solo para terminar quisiera relevar la importancia de la participación acá me acuelgo para decir la importancia de la participación en este proceso constituyente por eso también gracias por esta instancia y espero tengamos más pero la participación de las comunidades educativas la voz de los niños niñas y adolescentes tienen que estar presentes en las decisiones que se toman con respecto a su propia educación de los funcionarios de por supuesto que los y las docentes y acá creo que también volvemos a encontrar otros puntos de unión que son importantes la labor docente en Chile no necesito hablar yo creo que ustedes ustedes lo saben la precariedad en que se puede ejercer la labor decente la falta de respeto que hay hacia el rol que tienen los educadores y las educadoras en el futuro de Chile y de los niños niñas y adolescentes y creo que ahí por ejemplo también tenemos que poner un ojo en la precarización del trabajo y por eso digo que vamos a tener que hacer que las distintas comisiones y con este término puedan encontrar puntos de unión para poder ir haciendo un desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos de nuestros derechos fundamentales creo que también la precarización laboral que tienen los docentes es algo que tenemos que ver desde el punto de vista del trabajo en la nueva constitución y puede ser que se me estén quedando más cosas pero eso quería dejar como idea la integralidad para que logremos que la educación efectivamente sea la que soñamos gracias muchas gracias Giovanna Jaime recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y quienes nos están viendo a través de Facebook Live también pueden dejar sus preguntas en el espacio de comentarios y las vamos a ir copiando acá muchas gracias Teresa por la palabra gracias Teresa Alonso también por la invitación un saludo también al rector y al decano y a mis otras compañeras constituyentes y a las personas que también nos están escuchando antes de hablar como constituyente tengo que decir breves palabras como vicepresidente de la constituyente este es el primer encuentro que tenemos con el rector Ennio Vivaldi después del martes 6 de julio el lunes 5 de julio cuando empezó la constituyente la constituyente quedó absolutamente en el aire por distintas razones y estuvimos durante algunas horas desde el lunes 5 de julio en caída libre con pocas herramientas con mucho temor y sin saber qué hacer y espontáneamente entre el lunes 5 de julio y el martes 6 de julio y a lo largo de esa semana se fue construyendo espontáneamente una red una red de contención una red de apoyo formada principalmente por trabajadores por trabajadores del estado trabajadoras y trabajadores de las instituciones permanentes de la república como las universidades del estado como la consagloría general de la república como el consejo para la transparencia y otros funcionarios y funcionarios de distintas reparticiones que de manera muy generosa se pusieron a disposición no solamente de la constituyente sino que de los procesos de transformación social que está viviendo el país si no hubiera sido por esa generosidad que en este momento verdad encarno en el rector Vivaldi que se reunió con nosotros y con nosotras como rector pero también en nombre del CUECH si hubiera sido por esa generosidad la constituyente habría fracasado y yo creo que es muy simbólico es muy simbólico del tipo de transformación social que estamos protagonizando como pueblos el hecho de que la constituyente haya sido contenida haya sido sostenida con una red espontánea de trabajadores de organizaciones del estado de las universidades del estado y que haya podido salir adelante de manera tan airosa hasta ahora estamos ya en la cuarta semana de trabajo un trabajo sumamente normalizado con ocho sesiones constituidas con coordinadoras con coordinadores sesionando con normas jurídicas aprobadas y eso es en gran medida gracias a que en un momento de crisis de inflexión contamos con el apoyo generoso de los trabajadores del estado de las instituciones permanentes de la república y quiero darle muy efectuosamente las gracias al rector Vivaldi porque además que nos ha seguido colaborando a lo largo de esta semana y ha sido muy importante el apoyo de las universidades del estado de los SACH de la Valparaíso en fin y de la Universidad de Chile también bueno hasta ahí las palabras como vicepresidente ahora como constituyente yo creo que efectivamente como decía como decía Giovanna es súper interesante ver que que hay un cierto sentido común en torno al diagnóstico de la crisis de la educación y me parece que es una muy buena noticia ¿verdad? que tengamos tantos diagnósticos en el mismo en el mismo sentido en la misma línea porque nos va a permitir creo yo visibilizar no solamente lo importante que es declarar ciertos principios en la constitución que configuren los sistemas educacionales sino que especialmente pensar esa educación en el contexto del tipo de sociedad que se está construyendo que es una sociedad diría yo desde la diversidad desde la inclusión y que pone el foco creo no tanto en las declaraciones sino que en las prácticas en las prácticas políticas en las prácticas de la ciudadanía se ha dicho a propósito de niños niñas y adolescentes la ciudadanía no es un atributo que se adquiere de un día para otro cuando se cumple los 18 años de edad es un atributo que se va construyendo progresivamente a partir de esa autonomía progresiva que se construye día a día y eso ese reconocimiento ese pilar ese principio yo creo que tiene una proyección muy concreta a propósito de las propuestas que podemos eventualmente empezar a configurar a partir de los principios constitucionales en por ejemplo el fortalecimiento de la relación que existe entre los gobiernos locales y la educación comunitaria yo creo que ahí hay un elemento importante interesante que permite visibilizar y empoderar sobre todo a las comunidades educativas permite romper una dinámica de acumulación de la riqueza y de concentración del poder que hoy día caracteriza el sistema educacional así como caracteriza también al resto de la ciudadanía y empujar avanzar hacia una descentralización territorial pero en clave equitativa o sea desde una lógica de equidad territorial y me parece que esos dos elementos esos dos o tres elementos verdad la ciudadanía como un conjunto de prácticas que se van configurando en las personas en los pueblos el empoderamiento y el fortalecimiento de las comunidades educativas y la necesidad de redistribuir el poder político también en clave descentralizadora van a ir configurando un tipo de modelo educativo más parecido al tipo de educación que queremos al tipo de sociedad que queremos de alguna manera construir y ahí me parece que es súper importante un poco recuperar lo que decía recién el decano si no me equivoco a propósito de pensar la educación también en la clave o en la perspectiva de aquello que estamos recuperando porque se habla mucho en este ciclo de transformación social de la recuperación del agua de la recuperación de que se yo la seguridad social de la recuperación de la cultura y yo creo que sería muy interesante pensar también la educación como parte de esos bienes públicos materiales e inmateriales que los pueblos quieren recuperar y pensar la educación no como un bien de consumo ciertamente sino como un espacio de integración social como un espacio de cohesión social visibilizando principalmente la dimensión colectiva que tiene la educación y no solo la dimensión individual en tanto derecho que se ejerce desde un sujeto a ese lado y esa dimensión colectiva yo creo que se fortalece mucho con estos elementos que estaba diciendo al principio educación comunitaria fortalecimiento de los buenos locales fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades educativas y habría que agregar pensando sobre todo en la invitación que nos hace Teresa de pensar propuestas concretas en una defensoría popular una defensoría del pueblo que esté pensada para la defensa de los derechos colectivos para la defensa de los intereses sociales y colectivos vinculados al sistema de protección de derechos fundamentales y dar un paso de salida de este modelo individualista que piensa los derechos solo respecto de la dignidad individual del hombre casi siempre masculino aislado y avanzar hacia la construcción de condiciones estructurales que permitan el ejercicio de prácticas de ciudadanía autónomas inclusivas y desde la equidad territorial es un tema súper amplio y súper interesante y muy apasionante podría hablar un buen rato más sobre esto pero creo que también es importante dar paso al diálogo así que dejaría si les parece esas breves palabras introductorias y quiero también atento a las intervenciones siguientes muchas gracias Jaime Paulina hola si me escuchan si ya llegué a casa por fin soy Paulina Valenzuela profesora general básica de la UMSE ex instituto pedagógico que dependía de la Universidad de Chile vivo y trabajo en Paine comuna que pertenece al distrito 14 con las provincias de Meripilla Maipo y Talagante pertenecemos a la región metropolitana pero somos rurales me he desempeñado por estos 13 años en la educación rural con realidades educativas con alto índice de vulnerabilidad y mi motivación para estar en la convención y reestructurar el sistema educativo va va desde desde una mirada global que tengo desde de este nuevo Chile que vamos a construir en donde en donde las donde se vea a a las familias como como el rol como el principal agente que hay que proteger en todas sus dimensiones en todas sus maristas si si el nuevo Chile el nuevo estado que nosotros definamos que sea un estado protector de cada integrante de la familia de esta sociedad veo que vamos a lograr por ejemplo dar a la educación el verdadero sentido que señalaban anteriormente mis compañeros que es desarrollar en cada individuo las habilidades que cada uno tiene y la escuela debiera potenciar veo en el estado el rol principal garante de la educación pública al cien por ciento ya no redistribuir los recursos cierto de la educación pública desde mi postura yo siento que debemos focalizarnos solamente en la educación pública los recursos públicos a la educación pública garantizar la educación en gratuita en los tres niveles como lo señalaba el decano y el rector y dentro de esta mirada global involucrar cierto a las familias porque desde la realidad desde mi realidad cierto desde mi experiencia la familia está es es la tercera pata de la educación nosotros siempre hablamos de la educación con tres pilares fundamentales los profes o la unidad educativa que no solo la hacemos los profes cierto también están nuestros asistentes de la educación y otra gente más que nos apoya están los estudiantes y está la familia ya y la familia en el amplio sentido de que diverso que tenemos de familia hoy en día entonces si desde el nuevo chile que vamos a construir tenemos la posibilidad de que una familia si hay alguien que se queda en la casa solamente a criar cierto y a cuidar esta infancia que esa persona tenga un apoyo una retribución económica porque lo que está haciendo es fundamental cuidar y criar la infancia si además logramos de que las jornadas laborales no sean tan extensas y agobiantes cierto con una remuneración adecuada para que los que trabajan vuelvan a sus hogares y tengan ganas y ánimos de involucrarse en la educación de los niños porque eso también lo veo en mi escuela cada vez que tratamos de cada vez que hacemos una actividad los apoderados y las familias siempre están dispuestos siempre entonces somos los tres pilares bien tenemos que trabajar en conjunto y debemos garantizar que estos tres pilares tengan las posibilidades de participar en el proceso educativo además considero que la educación invertir en educación es lejos la mejor inversión que puede tener una sociedad una sociedad educada tiene amplias posibilidades de desarrollo estoy segura que si yo les digo a mis estudiantes que van a tener la posibilidad de entrar gratis a la universidad ellos de inmediato van a empezar a pensar qué quieren estudiar y no qué les alcanza para estudiar entonces en sus mente se abre una ventana una posibilidad infinita que los va a mantener motivados y ahí engancho un poco con lo que decía Javier que la motivación en nuestros estudiantes es un plus que hace que estén concentrados y que tengan ganas de aprender entonces si les abrimos la ventana y ampliamos sus posibilidades vamos a tener estudiantes pensando en qué quieren estudiar eso por ahora para después dar paso a las demás intervenciones muchas gracias Paulina a ver bueno han aparecido varias ideas concretas también interesante el tema de cómo se conecta lo que la constitución diga en educación con lo que va a decir la constitución en un sentido más amplio que responde un modelo de sociedad específico y bueno estuvimos mirando sus preguntas dentro del chat y a través de Facebook y para poder dejar un último momento en que podamos abrir el micrófono también para quienes quieran comentar en voz alta digamos espero haber sintetizado bien ciertos ejes de problematización que aparecen en las preguntas y sobre los cuales entonces vamos a después tener una ronda de respuestas de nuestros cuatro constituyentes al respecto un punto que sale varias veces en las preguntas tiene que ver con financiamiento también lo mencionaron el rector y el decano en el sentido de por ejemplo se habla algunas preguntas mencionan que los profesores necesitan más recursos probablemente ahí estamos hablando de temas salariales pero también de recursos educativos infraestructura condiciones mínimas de funcionamiento etcétera y por otro lado se hablaba de que uno de los problemas que tenemos ahora es el actual sistema de subvenciones nosotros en el curso analizamos la ley de subvenciones y realmente es complejo imaginarse cómo las escuelas pueden funcionar así porque la gran parte de los fondos que tienen mensualmente son variables e incluso pueden tener descuentos al mes siguiente por asistencia entonces esto de los fondos variables sujetos a la asistencia y en un modelo de subvención a la demanda es uno de los pilares que está generando una crisis en la educación pública a partir de lo que hemos analizado y varias de las preguntas apuntan un poco a eso cómo se imaginan otro modelo de financiamiento nosotros vimos que hay constituciones que a diferencia de la nuestra hablan del financiamiento en la constitución brevemente por supuesto y con algunos aspectos base digamos que después se traducen en leyes concretas entonces ese es un primer eje que aparece en las preguntas y que han pensado concretamente en eso hay un segundo eje que tiene como por una parte el tema participación y por otra parte el tema territorio hay preguntas que se asocian a cómo se imaginan en lo concreto que la nueva constitución imaginaría un sistema educacional donde los territorios toman decisiones donde los integrantes de las comunidades escolares tienen participación en la toma de decisión ahí Jaime mencionaba algo concreto que tenía que ver con mecanismos ciertos de protección de derechos colectivos digamos que es algo que no está en la constitución actual pero que otras cosas imaginan también hay preguntas que dicen cómo están considerando ahora la participación o sea si ustedes como constituyentes están escuchando a niños niñas y adolescentes a otros profesores si hay un si están contando como con procesos participativos en en su propio rol dentro de la construcción de la constitución y quizás una pregunta y que fue una tensión que surgió en la discusión del curso es por una parte está el tema de la recuperación de la autonomía de los territorios pero eso nos puede llevar a que ciertos territorios por ejemplo no quieran hacer educación sexual y respetando esa autonomía tendríamos que permitirlo entonces hasta dónde hay autonomía territorial y hasta dónde hay un estado que se hace responsable por ciertas cosas mínimas luego otro eje de preocupaciones que aparecen acá hablan de es como que por una parte varias intervenciones tanto de ustedes en sus presentaciones como en el chat hablan de que la educación quedó obsoleta en la forma en que se está trabajando actualmente porque los estudiantes son distintos porque hay otras diversidades porque hay mayor apertura a esas diversidades porque queremos el desarrollo de habilidades decía Paulina queremos concentrarnos en el tema medioambiental por ejemplo decía Giovanna que en varias constituciones que revisamos también está puesto como un tema importante entonces por una parte está como esa serie de principios pero hay un par de intervenciones también que dicen ya pero eso se operacionaliza en un currículum y en un sistema de evaluación externo de altas consecuencias que en este caso es el CIMSE y también la PSU y que significa que todas las intenciones muchas de las cuales ya están en nuestra legislación actual terminan reduciéndose a cobertura de ciertos objetivos y contenidos y preguntas de selección múltiple digamos donde todos estos principios que tenemos declarados terminan quedando fuera y operacionalizándose y la escuela termina trabajando en función de eso porque según eso se determina salarios de profesores cierre de la escuela etcétera vimos ahí en el curso que la constitución de México por ejemplo alude a su sistema de evaluación precisamente para evitar ese tipo de operacionalizaciones por ejemplo entonces cómo abordar esa tensión queremos construir esta sociedad atender a este sujeto nuevo distinto pero cómo lo hacemos para que al operacionalizar eso no terminemos como en lo mismo que estamos ahora en el curso y finalmente hay varias preguntas que apuntan al tema de atención de la diversidad en distintas dimensiones se habla del tema necesidades educativas especiales cómo garantizar los derechos lingüísticos de manera genuina de las comunidades indígenas por ejemplo entonces también como qué vuelta le han dado por una parte en el sentido de cómo eso se manifiesta en ciertos principios pero cómo se garantiza eso o sea un poco ahí me quedé dando vuelta también con lo que decía Jaime o sea por ejemplo si ya vamos a hacer un derecho a una educación integral pero a quién le reclamo si el Estado por ejemplo está promoviendo políticas que van en contra de esa educación integral en la Constitución ¿dónde puedo ir a denunciar eso? si no se está respetando mi derecho lingüístico ¿a quién recurro para decir que considero que la propia política del Estado por ejemplo está transgrediendo ese principio constitucional? y eso lo pregunto digamos porque uno no sabe mucho cómo funciona legalmente eso ahí Alonso en el curso nos ha ilustrado algunos mecanismos para eso que sería interesante explorar para la Constitución ese es un poco como los cuatro ejes que eran entonces financiamiento participación territorio los principios versus su operacionalización y cómo asumir estas diversidades pero cómo garantizar también el respeto por ello Alonso no sé si tú quieres agregar algo más ahí que hayas podido sistematizar de las preguntas o que quisieras rescatar de los temas que hemos visto en el curso yo quería rescatar básicamente que muchas de las cosas que mencionaron los mismos constituyentes en sus intervenciones por ejemplo Javier hablaba de la trayectoria educativa el rol docente los trabajadores de la educación Giovanna por ejemplo la perspectiva de género que hoy en día es una de las temáticas que es muy importante para las feministas y que hoy en día la educación no tiene esa perspectiva de género y por ejemplo el sujeto de derechos de niños y niñas y adolescentes que hoy en día lo que defiende la actual constitución y yo quería leerlo para que nos diéramos cuenta que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a su hijo corresponderá al estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho o sea como sujeto de derecho no están los niños y niñas y adolescentes entonces me gustó mucho lo que destacó Giovanna también si podemos ver lo laico y democrático la participación y la participación de estos niños niñas y adolescentes y de la comunidad escolar completa como decía Jaime es necesario tener los principios y lo que hay que recuperar finalmente aquello que se vendría siendo un poco más de lo público varias de las cosas y Paulina obviamente también habló sobre los recursos públicos para una educación pública que encuentro que es un tema fundamental y relevante son varios temas que nosotros analizándolos con Teresa lo hemos visto en constituciones comparadas constituciones principalmente latinoamericanas que son bien extensas y que de repente a lo mejor esas constituciones han dado pie a que haya un constitucionalismo latinoamericano y mi pregunta va en el sentido a lo constituyente ¿cómo se imaginan ustedes? porque todos estos temas que ustedes mencionaron hoy en día no están en nuestro actual derecho a la educación y yo creo y coinciden todos que son relevantes ¿cómo vamos a hacer para uno tener los los mecanismos de protección adecuados para todos estos temas y dos para que finalmente las leyes que después vengan ¿cómo se imaginan ustedes? por ejemplo sale la constitución con todo con todo lo que ustedes dijeron ¿cómo van a las leyes a modificarse? ¿cómo ustedes están imaginando que esa legislación que hoy en día como decía muy bien el rector Enio y también lo decía un poco Teresa en su intervención y también el decano la legislación hoy en día tiene un modelo que es neoliberal y tiene un modelo que es subsidio a la demanda ¿cómo esa legislación va a cambiar? ¿cómo ustedes piensan que va a cambiar? ¿cómo ustedes a través de la constitución van a hacer que esa legislación educacional hoy en día cambie? esa es como la pregunta porque ustedes mencionaron muchas cosas que están en las otras constituciones pero si nuestra legislación sigue tal cual no se cambia nada entonces creo yo que ¿cómo la constitución va a obligar a que esa legislación ¿cómo lo ven ustedes en el futuro? ideando que va a salir con todo con todo lo que mencionaron en su intervención eso sería una una de las preguntas no hay respuestas correctas obviamente si es como es vaticinar lo que podría suceder pero ¿cómo lo están analizando pensando cómo lo ven después de esas transformaciones que la constitución va a obligar a realizar? son hartas preguntas hartos temas ahí bueno sabemos también que ustedes están en proceso todavía de ir construyendo digamos la perspectiva en torno a cada uno de los temas que van en la constitución y educación es uno de ellos así que vamos a hacer una abrir una ronda de respuestas para que ustedes puedan abordar aquellos puntos que quieren responder de los ejes de problematización y bueno seguimos el el mismo orden anterior partimos entonces con Javier Javier lo están lo están sacando del palacio Pereira porque vamos con Giovanna entonces sí ya yo voy a ser bien sincera voy a dar mi opinión yo insisto hay preguntas que son de mucha complejidad técnica y que yo soy bien humilde en decir que no tengo la respuesta que creo que es parte importante también del diálogo democrático que pongamos ahí sobre la mesa las capacidades de cada uno y justamente vayamos a pedir ayuda en esa conversación eso por lo menos como yo creo que podemos hacer que esto no esté escrito en 355 sino efectivamente hay un aporte real de la sociedad con respecto al financiamiento yo no tengo claro si si procede poner un sistema de financiamiento ustedes han mirado los comparados internacionales lo que sí creo es que nosotros tenemos que poner cuáles son los criterios de financiamiento para la garantía de derechos ¿no? porque lo que estamos acá desarmando es el Estado subsidiario justamente la idea de que la garantía de tu derecho está en función del tamaño de tu bolsillo y nosotros queremos invertir ese modelo y queremos salir del Estado subsidiario porque queremos salir del modelo neoliberal que pone a los derechos en competencia de mercado ¿no? y para eso para lograr eso efectivamente creo que tenemos que dejar establecido que el financiamiento de los derechos fundamentales en este caso de la educación tiene que tener un financiamiento basal todo lo que usted está diciendo en el chat y lo estoy leyendo es verdad o sea no podemos seguir teniendo un financiamiento que es por asistencia eso es eso es pensar la educación como una fábrica de pollo como que no puede ser así pondría como criterio la importancia del financiamiento basal y también creo que lo dijo la Paulina antes pero creo que también si vamos a revertir recursos públicos tiene que ser con reglas públicas y eso es súper importante y yo creo que a eso también apuntamos desde el movimiento estudiantil y la conversación que hemos tenido esto ya más de 10 años lo que me hace sentir muy vieja la importancia no es que solo pueda participar el Estado pero si es que va a participar el espacio privado tiene que ser bajo reglas del Estado y el financiamiento tiene que estar bajo esa regla y siguiendo esta misma idea de ver la educación como una fábrica yo creo que también hay que terminar con los sistemas estandarizados terminar con los sistemas estandarizados como yo lo entiendo y por favor complementenme claro en términos de evaluación porque lo que se hace es poner un estándar al que todos tienen que llegar y en el camino los que vayan quedando fuera bueno qué mala suerte por ti y eso no puede ser en esta idea que tenemos creo que compartimos de que la educación tiene que ir a desarrollar en su máximo esplendor las capacidades diferentes y diversas de cada quien y tenemos que salir de lo estandarizado también en el entendimiento de cómo son las distintas actorías en las comunidades educativas creo que tener poca diversidad en profesores y profesoras es un problema tener poca diversidad territorial como lo decía en algún momento creo que Arturo que en el fondo no pueden ir niños y niñas de comunas distintas y hay como una segregación territorial que también es compleja y la estandarización de que todos tienen que llegar al mismo lugar y aprender lo mismo y aprender de la misma forma así yo creo que eso sabemos que es un problema y es algo que tenemos que poner a las personas en el centro de la educación y no a la eficiencia en el centro de la educación y después algo decís tú Teresa sobre qué podemos hacer para que las políticas que hace el Estado cambien y yo creo que justamente eso es lo que estamos haciendo estamos escribiendo una nueva constitución para que haya un mandato que emana del mandato popular que se da a través de un poder constituyente que no es el poder constitutivo y que establece una nueva cancha democrática y en esa nueva cancha democrática los principios que hemos establecido para hacerlo es que mandaten efectivamente la ley ahora cómo se va a dar esa transición a que lo que tenemos actualmente vaya modificándose eliminándose ciertas cosas otras cosas mejorándose en términos legales tiene que ver con los artículos transitorios y yo creo que esto es una reflexión más personal pero yo creo que va a haber una parte bien poco glamurosa de la constituyente que va a ser justamente la parte cuando empecemos a ver la institucionalidad cuando empecemos a ver cómo se va a garantizar cuáles van a ser los artículos transitorios y ahí mi invitación es que justamente sea ese momento en que nos acompañen con más fuerza y que le pongamos más ojo porque justamente ahí es donde nos vamos a estar jugando bastante de lo que dice Teresa que es que como en el fondo nos escribamos cosas bonitas y después quieren nada y por último yo creo que acá Jaime sabe mucho más que yo por supuesto porque es abogado necesitamos una defensoría del pueblo hoy día la constitución que tenemos lo único que hace es tener recursos de protección para la propiedad privada y necesitamos una defensoría del pueblo que pueda hacer que nuestros derechos puedan ser apelables que a alguien le podamos ir a decir que el Estado no está cumpliendo y porque necesitamos un Estado cuidador y necesitamos un Estado que cumpla y un Estado que está al servicio de las personas porque el modelo que tenemos ahora es un modelo que no solo destruye nuestro ambiente natural sino que también destruye nuestras vidas y no estoy exagerando o sea de verdad que hay una ciudadanía de primera y segunda clase y eso es lo que con un Estado cuidado creo que podemos ir superando eso por ahora Gracias Giovanna Jaime Gracias Teresa muy breve para no repetir a propósito de la relación entre autonomía territorial contenidos etcétera yo creo que una de las de las discusiones que nos faltan como como pueblos como ciudadanía es acerca de para qué queremos educación cuál es la finalidad que cumple la educación porque como que nos dejamos arrasar por una por un paradigma de de parametrización y estandarización de los procesos formativos eh para para el control para la eficiencia para la definición del gasto para los incentivos a los profesores profesoras etcétera eh y hemos olvidado un poco para qué eh están esos procesos formativos y yo tengo la impresión de que eh esos esa esa autonomía territorial esa autonomía de las comunidades educativas se ejerce como toda autonomía dentro de ciertos límites dentro de ciertos marcos y ese marco yo creo que hay que determinarlo de manera democrática deliberar qué tipo de educación queremos para qué queremos educación si vamos a seguir por ejemplo en esta lógica de la educación no solamente de mercado sino que además parametrizada con estándares formales objetivos y cuantificada o una lógica más bien de formación para la ciudadanía y esa formación para la ciudadanía supone ya asumir ciertos pisos ciertas obligaciones ciertos compromisos en el marco de una sociedad plural abierta diversa y democrática y eso marca los límites dentro de los cuales se ejerce la autonomía como ocurre con toda autonomía ¿cierto? todas las autonomías se ejercen dentro de ciertos límites y creo que esos límites hay que explicitarlos esa es una conversación que creo que no hemos tenido como sociedad y probablemente el proceso constituyente sea un buen momento para hacerlo y respecto de lo que comentaba Alonso sobre cómo garantizamos de alguna manera que las nuevas leyes recojan los cambios que implementen la nueva constitución y creo que aquí también hay que pensar o hay que considerar que uno de los pilares de la relación entre política y derecho entre el pueblo y su ley que están en tensión que están en revisión es la idea de representación hoy día la ley como manifestación de una voluntad soberana representa intereses muy particulares que no se identifican típicamente con el interés general sino que proyectan sobre la deliberación democrática determinados condicionamientos socioestructurales que de alguna manera impiden que las definiciones político-legislativas se traduzcan o se materialicen o se concreten en esa transformación que muchas veces los pueblos anhelan y yo creo que en este proceso constituyente estamos viendo que las formas de la representación política cambiaron que hoy día hay prácticas políticas distintas hay relaciones entre participación y representación que antes no habíamos visto y la propia constituyente el propio órgano constituyente es reflejo de eso de que hoy día tenemos una constituyente conformada por 155 personas que es por lejos y con toda certeza el órgano de representación popular más representativo que ha tenido la historia de Chile y uno debiera pensar que las formas de agenciamiento político que surjan de aquí en adelante van a ser radicalmente distintas a las formas que habíamos visto antes antes de la revuelta especialmente y probablemente si lo que estoy diciendo es razonablemente correcto probablemente la ley que surja desde el 2022 desde el 2023 en adelante responda a una lógica de representación política distinta a la lógica de representación que caracteriza a la ley que conocíamos hasta octubre del 2019 que es una ley muy marcada por el paradigma del siglo XIX al cual la dictadura quiso retornar ¿cierto? esa voluntad política de un solo sujeto político abstracto ¿verdad? un hombre con un interés general y no desde el reconocimiento de la diversidad de la pluralidad de actores políticos de sujetos políticos que levantan discursos distintos que levantan discursos complementarios incluso a veces contradictorios ¿por qué no? yo creo que esa diversidad debiera generar formas de representación de las voluntades populares distintas a las que hemos visto hasta ahora y eso probablemente debiera generar las condiciones para que las nuevas leyes sean más coherentes con lo que establezca la nueva constitución gracias Jaime ¿paulina? sí respecto de las inquietudes que salieron ¿cierto? respecto del financiamiento a la educación pública obviamente hay que hacer una redistribución de los recursos y asegurar una buena administración y fiscalización de esos recursos porque desde la convención ya hemos sido testigos de cómo se no se administran bien ¿cierto? los recursos y se malgastan estratosféricamente en un par de días entonces yo siento que sí hay recursos en el en el país para redistribuirlos de forma adecuada y asegurar la educación pública en Chile en los tres niveles y respecto de la de la otra gran gran inquietud que tiene que ver cómo las leyes ¿cierto? tienen que ser acordes a lo que quede redactado en la nueva constitución siento y y por la experiencia ¿cierto? que quizás los cambios en educación van a ser un poco más lento que el resto de los otros cambios que veamos pos nueva constitución porque porque tiene que haber esta etapa de transición que decía la señala Giovanna y además porque vamos a tener que seguir movilizados ¿cierto? y exigiendo que estas leyes se actualicen a la nueva constitución porque ya no van a tener el argumento para decirnos que lo que estamos exigiendo es inconstitucional porque ya esta nueva constitución va a sentar las bases de una nueva educación y de un nuevo modelo educativo Gracias Joaquina no sé si Javier se pudo reconectar Alonso ¿sabes algo? Creo que salió del Palacio Pereira y no sé si se ha podido reconectar en ese sentido Bueno agradecemos la respuesta tenemos ahora un ratito para abrir algunas intervenciones a micrófono abierto les pedimos que sean generosos con el tiempo en el sentido de que pueda haber más de una persona que quiera intervenir y por lo tanto que hagan comentarios precisos concisos y preguntas si tienen alguna pregunta y luego entonces vamos a dar espacio a ella para una última ronda con los y las constituyentes para poder ir también dando algunas palabras de cierre y de respuesta a estos comentarios Arturo había pedido la palabra hace un rato pueden hacerlo a través del chat pueden hacerlo también en la sección participantes María Liliana también tiene la mano levantada entonces vamos con Arturo y María Liliana les recuerdo la generosidad con el tiempo colectivo digamos como para que haya tiempo para varias palabras tratemos de que solo un minuto para que así puedan alcanzar todas preguntas bien cortito ya lo más expreso posible de todo lo que he escuchado casi todo está establecido en la ley señalar que es importante establecer la educación basada en evidencia hoy día hay mucha evidencia de problemas que tenemos que ya están resueltos y no se están considerando como por ejemplo la necesidad de tener profesores profesionales de la educación lo mejor capacitado o sea el mayor nivel de profesor eso ya está más o menos evidenciado profesional docente soy abogado y profesor en ese orden estudié primero derecho y luego pedagogía y yo sé cuánto ganan mis amigos abogados y yo sé cuánto ganan mis amigos profesores o sea con dos divorcios al mes yo gano lo mismo que ganaba como profesor trabajando todo el mes la necesidad de mejorar las condiciones laborales algo que mencionó Giovanna es súper necesario y para eso y lo del financiamiento es muy muy necesario que ojalá que la constitución lo pueda establecer para que luego el financiamiento sea para las escuelas y que las escuelas lo puedan administrar porque actualmente si bien ahora estamos pasando hacia el sistema público las corporaciones finalmente decir que compartiendo lo que se basa los fines de la educación es muy importante para qué estamos educando eso es clave y lamentablemente desde el 2009 está el concepto de calidad en la educación pero yo como docente y como observador yo sé que las palabras son letra muerta en educación el don Enio tiene muchas razones en decir que hoy aquí la gente como que organizan las cosas como un trabajo que se juntan a hacer los y a medias y juntamos parte y sale la ley de educación es muy importante ese punto también así que agradezco la instancia y finalmente invitarlos por favor a que esto también se haga desde la perspectiva de la actividad física o sea también si no pasamos la evidencia probablemente deberíamos tener más gimnasios que farmacias hoy en día porque la actividad física tiene un rol importante en la formación como profesor de educación física lo sé hay muchas políticas en Chile que han aumentado las horas de educación física pero se pone el foco en la cantidad de hora y no en la calidad eso es muy importante necesitamos los mejores profesores porque somos los únicos que podemos garantizar les podría contar historias de terror que he visto en colegio y otras experiencias muy buenas y esas diferencias tienen que de alguna manera lograr estrecharse eso les encantaría hablarles una hora más pero muchas gracias por el tiempo muchas gracias Arturo si es cierto algo que hemos conversado es lo complejo de dejar en la constitución conceptos vacíos como la calidad y dejarlos sin especificar sabemos que eso llevó a que la ley derivara en el sistema de aseguramiento si pudieran apagar el micrófono a la ley de aseguramiento de la calidad que se supone que responde a las demandas del movimiento estudiantil y que sin embargo responde a esas demandas profundizando el modelo que estamos criticando acá entonces algo que a nosotros nos parece súper importante es que desde lo que conversamos en el curso es que si se va a mencionar la palabra calidad que también una pregunta es si queremos seguir usando ese término o vamos a hablar de buena educación en la constitución que quede súper claro que es para que en su operación la racionalización no termine siendo entrenamiento para pruebas donde por ejemplo las horas de educación física se usan para entrenar para las pruebas en lugar de para el desarrollo integral de los estudiantes interesante también lo que decía Arturo como otro tema que vimos en el curso es cómo se administran los fondos y qué grado de autonomía puede tener la escuela para administrar parte de esos fondos también porque incluso en el sistema actual de los servicios locales sabemos que la gestión del financiamiento está siendo engorrosa lenta y por lo tanto es súper importante que las escuelas puedan tener acceso a cierta parte de los fondos de manera más directa y autónoma veíamos en algunos países que el financiamiento por ejemplo corre por tracks distintos o sea hay una parte del financiamiento que lo asume la municipalidad otro que lo asume el estado central otro que lo asume distintas líneas y eso se hace además más fácil la gestión y menos complejo luego teníamos a María Liliana preciso y conciso hola a todos buenas tardes ¿me escuchan bien? sí ya qué bueno bueno solamente cortito voy a ser súper breve quizás sea una crítica ¿ya? yo destaco yo destaco lo que dijo Giovanna ella muy humildemente ¿no es cierto? dijo necesitamos más conocimiento de lo que de lo que es educación necesitamos apoyarnos y apoyarnos con gente que sepa de verdad o sea yo me doy cuenta con los comentarios de los constituyentes presentes que se los dijo se los digo como una crítica constructiva y muy respetuosamente que este tema es muy complejo y necesita mucho estudio porque es muy importante el país un país que necesita un desarrollo necesita lo principal es la educación la educación para el futuro de un país es la educación la base entonces yo creo que tienen que tienen que ver este tema como algo muy serio así como quizás no es tan popular desde el punto de vista de las pensiones de lo que piden las feministas de lo que piden los pueblos originarios quizás pero sí la educación es un tema que no se puede dejar de lado ni tomar a la ligera la educación es tan importante quizás más y fundamental para el desarrollo de un país y yo como digo destaco la humildad de la constituyente Johanna que ya dijo ¿no es cierto? y así yo creo que todos los constituyentes deberían ponerse las pilas con respecto a estudiar el tema seriamente porque nosotros que hicimos este pequeño pincelado de este curso que a mí me pareció buenísimo que yo creo que hasta los mismos constituyentes deberían tomarlo porque hay tantas hay tantas directrices hay tantos puntos importantes que hay que tratar y que tienen que como dijo dijiste tú Teresa hay que saber definir bien lo que viene en la constitución porque si no usamos las palabras correctas no vamos a vamos a caer en el mismo problema que hemos caído siempre en las leyes estas leyes que se han adicionado a la constitución y que en realidad no han servido de nada no han mejorado sino que complejizado más la educación así que yo creo que insto a los constituyentes y no solamente a los que están presentes sino que a ellos mismos ser un portavoz para que para que otros constituyentes realmente se preocupen del tema de educación porque para mí es la base de construir un buen país una buena sociedad y de gente feliz de niños felices de jóvenes felices que ahora no es lo que se está dando lamentablemente eso sería todo gracias no dudo que los y las constituyentes estén poniendo como todo su esfuerzo igual tienen que abordar muchos temas en la constitución pero sí coincido con María Liliana que en la preocupación de que educación se quede muy en segundo plano quizás frente a otras discusiones y que sea mucho principio y poca concreción evidentemente hay o sea con Alonso nosotros llevamos estudiando esto ya harto rato para poder haber armado un curso digamos entonces sabemos que es harto trabajo y en ese sentido bueno tomando también las palabras del rector obviamente está todo el ofrecimiento de quienes trabajamos en educación dentro de la Universidad de Chile para poder apoyar esos procesos reflexivos el curso queda disponible para todo el mundo es un curso que lo pensamos así con Alonso donde ya estamos cerrando pero está todo el material abierto las sesiones las cápsulas de profundización con los docentes invitados las lecturas los estudios comparados todo así que después les podemos dejar el link ahí para que por si quieren ingresar quienes no están inscritos no sé si alguien más José Olivos quería intervenir sí primera que nada saludo al rector don Emilio y también quería hacer una consulta al vicepresidente de la constituyente donde me basa la consulta es la siguiente cómo hacer que la lengua de nuestros pueblos originarios sea universal y que todos los colegios haya finalmente el idioma de los pueblos originales o sea que no solamente porque actualmente solamente se nos exige más bien el español el inglés o francés en algunos colegios pero cómo hacer que la lengua de nuestros pueblos originarios también esté en nuestra nueva carta magna y que sea una obligación o sea que todos también los niños los colegios las universidades también se aprendan nuestro idioma nativo de nuestras distintas lenguas Guaymará mapuche pascuense entonces esa es mi consulta gracias José y quizás ahí también no solo la lengua sino que también tiene que ver con cosmovisión con la perspectiva cultural con la mirada desde otra forma de saber y entender me ha tocado ver ese tema desde evaluación y en Chile estamos lejos de pensar cosas como la evaluación culturalmente sensible por ejemplo o culturalmente responsable digamos que no entiende el saber del otro como un sesgo a controlar sino que el saber del otro como un saber legítimo aprovechando la pregunta de José doy el paso a Jaime que tiene una reunión ahora urgente entonces para que pueda a lo mejor responder y despedirse del conversatorio Jaime entonces como lo que puedas aportar de las preguntas y temas que salieron y unas palabras de cierre antes de salir sí muchas gracias para no abusar también del tiempo de las personas que están conectadas que ya llevamos hora una hora y media mira el tema intercultural yo creo que va a estar presente sin ninguna duda en la constituyente la constituyente es un órgano plurinacional la mesa directiva es una mesa plurinacional y ciertamente lo más razonable es esperar que las decisiones políticas que se tomen en este proceso deliberativo sean tan buenos respetuosas de esa plurinacionalidad más allá de las reglas que eventualmente podamos poner en la constitución y de los mandatos expresos que podamos poner en la constitución a propósito de lo que José pregunta yo creo que la clave está en generar esas condiciones de diálogo intercultural por un lado intergeneracional por otro interterritorial también que permitan ese reconocimiento y esa visibilización de los distintos sectores que se encuentran en condiciones estructurales de postergación pensando a propósito de la pregunta en los pueblos originarios pero también en esas otras diversidades y disidencias que han sido estructuralmente excluidas y postergadas creo que la clave aquí está en ver cómo están cambiando las condiciones para la deliberación democrática que es algo que está ocurriendo ahora en estos tiempos se están cambiando esas condiciones para la deliberación y yo diría que lo más razonable es esperar que los resultados de esas deliberaciones sean distintos a los resultados que habíamos visto hasta ahora me despido simplemente agradeciendo nuevamente tanto a Teresa como a Alonso por la invitación por el curso al rector y al decano por su presencia y por escucharnos también a todas y todos tan pacientemente y a mis compañeras constituyentes que seguramente nos vamos a ver mañana de nuevo en el edificio de la constituyente trabajando para esa nueva constitución un abrazo grande y muchas gracias por tu palabra hasta en general por la universidad pública gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias le vamos a dar entonces la palabra a Jenny Urrutia y después vamos a cerrar entonces con una ronda de respuestas y comentarios de cierre de las constituyentes con que estamos todavía Jenny hola muchas gracias por este espacio cuatro ideas bien breves primero agradecer a los constituyentes especialmente bueno se fue Jaime Baza por los conceptos utilizados también porque las palabras construyen realidad él habla mucho del concepto de funcionario de carrera del trabajador público yo soy representante del trabajo público soy trabajadora del estado entonces siento que hace una diferenciación muy marcada y quiero agradecer siendo que siempre vivimos un espacio tan vilipendiado muchas veces por ser solo funcionario público y quiero relevar ese concepto que ha hecho la convención constituyente como segundo punto igual quiero retomar la pregunta ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? yo creo que también es como una pregunta que nos podemos hacer en función de qué tipo de educación queremos también qué tipo de ciudadanos queremos hacer yo creo que también nos puede entregar lineamientos en función de cómo construir este sistema educativo que sea más inclusivo con todos los elementos que hemos ido desarrollando acá y también aquí retomarme de una idea de un curso que tomé también en Edo Abierta la diferenciación entre lo que significa qué es lo público y qué es lo estatal entonces ahí un poco ampliar este concepto desde el rol de lo público ¿cierto? más que de lo estatal siempre con la presencia del Estado yo creo en el rol del Estado también en garantizar en estos mínimos comunes del bien común y en este caso y como un tercer punto en este proceso constituyente y aprovechando que también están los constituyentes acá no tener miedo a expresar el tema de la diversidad territorial y es una pregunta en relación a ello igual porque yo soy de la Araucanía del Guamapu del sur y aquí la mayoría de los establecimientos del territorio son escuelas que son rurales microcentros rurales hay escuelas hay establecimientos de educación de adultos hay escuelas regulares liceos complejos de todo entonces creo que la política educativa también manteniendo como unos mínimos comunes de lo que es lo público que también podemos relevar de cada territorio la interculturalidad ciertos varios elementos y pensando también en el énfasis y aquí hay muchos profesores y profesoras en el rol que pueden construir las comunidades educativas en este proceso participativo como nosotros también hacemos participar en este rol territorial a las comunidades educativas a los estudiantes en este contexto y como como pregunta y como reflexión y desde ahí también construir política pública porque lamentablemente ni siquiera a veces los trabajadores del estado tenemos los espacios para construir nosotros las regiones ejecutamos más que diseñamos ejecutamos política educativa en algunas veces podemos crear en ciertos espacios pero no es tan no es tan porque así está dado el estado así está en su en su configuración también y finalmente felicitarlos impulsar a los constituyentes a cada uno de ustedes para que saquemos un proceso que todos esperamos cierto yo creo que los que estamos aquí creemos en una nueva constitución en un nuevo Chile así que instarlos y enviarles todas las energías y el lenguaje que ustedes requieren eso muchas gracias perdón se me pasó me parece que Pao estaba pidiendo la palabra perdón no había visto como pensé que no iban a haber más palabras algo escribí lo que pasa es que a mí me quisiera recalcar la idea de una educación laica laica en el amplio sentido de la palabra no refiriéndome como algo anticlerical sino a la necesidad de tener una educación que impulsa la libertad de pensamiento y que desarrolle personas que permite el desarrollo de niños niñas y adolescentes de una manera autónoma que puedan generar sus propias ideas creo que una república laica no es posible concebirla sin una educación laica o sea para tener una república laica para tener un país laico necesita necesariamente tener una educación laica para tener una educación no sexista que a mi parecer es vital necesitamos también una educación laica en el entendido que los mayores dogmas en relación al patriarcado vienen precisamente de lo que son los dogmas religiosos y eso respecto a la educación laica estoy diciendo lo más rápido posible por otro lado me parece que Jaime dijo algo de 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 como como de de ay Alonso ayúdame Jaime dijo algo así como de representación consejos populares no 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 defensoría del pueblo eso eso defensoría sí sí eso defensoría del pueblo lo dijo la jovi lo dijo la jovi va a ser justo ah sí tú también se lo escucho bueno bueno a los dos jovi también disculpa se lo escucha a los dos pero ya no importa pero a partir de ahí me acordé de la necesidad de la fiscalización y creo que sí en un futuro sí se requiere una fiscalización una fiscalización que sea eficiente no como la que tenemos hoy día lo digo con con conocimiento de causa una fiscalización centrada en en aportar a los establecimientos ocasionales no solamente desde el punto de vista punitivo y además que las las responsabilidades sean personales porque cuando se sanciona a un establecimiento o un sostenedor se quita la subvención del colegio y finalmente son los niños los que sean son perjudicados o cuando se sanciona un sostenedor sobre todo si son municipios que se yo se cambia el gerente pero la la maquinaria sigue siendo la misma y se vuelve a pagar con con subvención de los niños yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades personales no sé cómo se dice eso en en lenguaje jurídico en lenguaje jurídico y la la responsabilidad individual y finalmente me parece que aquí el centro siempre 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 debe ser el desarrollo y no la formación porque los niños ya tienen forma los niños no son seres amorfos a los que hay que darle forma los niños se desarrollan no se forman y el centro de toda nuestra discusión y ocultar son los niños niñas y adolescentes del país hable menos dos minutos gracias vamos entonces a dar la palabra ahora a Giovanna y Paulina para que aborden aquellos temas de los comentarios que quisieran profundizar y para que ya nos den unas palabras de cierre para ir terminando Giovanna si yo voy a tratar de hablar lo más corto posible para poder alcanzar a escuchar a la Paulina no me gustaría irme sin escucharla hay muchas cosas sobre la mesa pero me quedé con una cosa que creo que me la llevo como una pregunta súper interesante que es cuando definimos qué es la calidad y a priori tengo la idea de que en esta misma pregunta que hacíamos cuál es como él y la ciudadana a qué apuntamos la educación se pone en función de qué de qué objetivo aunque les quería decir que la otra vez en un territorio me dijeron que no dijera más ciudadanía porque excluye a niños niñas y adolescentes y me pareció súper interesante así que se los quería poner ahí para que ustedes también leen una vuelta como decía la Jenny de las palabras entonces pensando ya en este sujeto popular por decir algo yo creo que la calidad va a tener que estar relacionada también para las herramientas primero para la posibilidad que tenga esa persona de desarrollarse en la plenitud de sus capacidades y no en las capacidades que nosotros encontramos como sociedad deseable que pasan a ser un molde pero segundo también en cómo preparamos para la sociedad vamos a diseñar una sociedad que queremos cómo preparamos a esa persona para que sea una persona que pueda entregar todas sus capacidades a esa sociedad ser un agente activo de la sociedad y estar preparado por los desafíos y ahí yo creo que sí necesitamos bueno esta educación no sexista yo creo que la calidad va también por la garantía de una educación no sexista una educación laica como ya se decía democrática creo que es importante que en esa calidad pongamos un requisito mínimo que integre por ejemplo una educación sexual integral eso es una prevención también de la violencia es un entendimiento del cuerpo de nuestro propio cuerpo y cuáles son los límites y cuánto hay que respetarlo que cambia radicalmente el futuro de muchos niños y niñas que son vulnerados permanentemente una educación que considere la crisis climática que considere cómo va a ser el mundo que viene cómo vamos a tener que comportarnos cómo tenemos que ser ciudadanía o pueblo en torno a ese escenario qué acciones tenemos que cumplir que tenga un enfoque con la cultura que yo creo que es una deuda del país para no sé la democracia para todos y todas y les quería decir una última cosa que a mí me importa mucho la discusión sobre lo digital entendiendo lo digital como un nuevo espacio público o como un espacio público que ya está existiendo yo espero que se constituya una comisión de ciencia futuro y digital o algo así y me gustaría ser parte porque creo que también tenemos que garantizar el derecho a la conexión y ya ya he ido aprendiendo que digital tampoco hay que decirlo porque lo digital podría cambiar el derecho a la conexión y yo creo que en el mundo de la educación donde más se ha visto todas las implicancias que eso tiene los profesores y las profesoras están trabajando por teletrabajo y el teletrabajo no está regulado los profesores y las profesoras han tenido que enfrentar herramientas digitales al final de sus carreras algunos que no tienen por qué o sea con horas extra su hijo yo lo sé muy de cerca hijo, hija, nietos enseñándoles cómo funcionan las cosas tenemos que tener una capacitación digital que nos haga llegar a un momento de no exclusión porque si lo digital sigue avanzando como va a seguir avanzando o este espacio que el espacio no público concreto sigue avanzando como está avanzando mucha gente se va a ir quedando fuera y creo que ahí también hay un rol educativo que es importante y también hay algo que tiene que ver con la educación y también para esos sujetos del futuro que también tengan las posibilidades de desarrollarse en ese ambiente también sé que me fui un poco fuera para otro lado pero les quería dejar esa inquietud sobre también prepararnos para el futuro al final y agradecerles profundamente muchas gracias hay 47 personas conectadas encuentro muy rico gracias a los y la organizadora y les voy a dejar mi mail igual si es que nos quieren contactar a mí y a mi equipo nosotros felices de recibir insumos ideas propuestas dudas así que eso le doy el pase a la Paulina no quitarle más Paulina sí decir que a mí me gusta hablar de educación integral ya porque en las escuelas tenemos que entregar cierto todas las herramientas posibles para que esta persona que llega a cualquier unidad educativa desarrolle su conocimiento y sus habilidades de la forma más amplia posible para que en donde quiera que esa persona se posicione pueda desenvolverse sin ningún problema de lo que estaban comentando en el chat el concepto de calidad cierto obviamente está no está entendido de formas distintas si bien Arturo señala que está establecido en la leje es 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 a raíz de del modelo que se que no se cambió no se con la leje no se cambió el modelo educativo y lo que queremos es cambiarlo y cambiando el modelo educativo queremos cambiar todas las leyes que están después después cambiar todas las leyes que están relacionadas con este modelo tenemos que cambiar el currículum tenemos que cambiar la la actual carrera docente como está tenemos que cambiar la ley de subvención tenemos que cambiar la leje así es que y todo eso se va a hacer en conjunto cierto preguntándole a los docentes no pueden haber cambios en educación sin preguntarle a los docentes los docentes no nos negamos a evaluarnos ni a capacitarnos sino que vemos que el sistema no nos deja no nos permite porque tenemos traba porque es costoso porque no alcanza gratis para todos porque hay que postular los cupos se llenan etcétera etcétera y todo eso lo queremos cambiar porque los docentes sí tenemos ganas de mejorar este sistema educativo lo que decía Pao con respecto a la educación laica y generadora de este pensamiento abierto si es una idea bien amplia que está dentro de los convencionales que he tratado de conversar señalarles que somos un grupo de 19 docentes que estamos aquí en la convención y estamos tratando de buscar nuestro espacio para reunirnos y empezar a dar unos lineamientos de cómo queremos proyectar la educación en la redacción de la nueva constitución y proponerlo a los demás convencionales así que ahí nos estamos reuniendo eso agradecer agradecer la invitación y voy a buscar el material del curso está bastante interesante gracias Giovanna gracias Paulina si les dejamos en el chat el link al curso donde quedan todos los materiales disponibles ustedes se inscriben y pueden acceder a todo lo que está disponible y nosotros felices con Alonso de que se pueda aprovechar ese material para una discusión tan importante bueno agradecer nuevamente a los y las constituyentes que nos acompañaron hoy día nos vamos con algunas ideas que nos quedan dando vueltas o sea cosas como ¿seguimos hablando de calidad o es muy riesgoso seguir usando ese término? y a lo mejor hay que empezar a hablar como dice Paulina de derecho a una educación integral y ya y por lo tanto ahí cualquier sistema de evaluación que tengamos va a ser un sistema de evaluación de esa educación integral y no tenemos el truco digamos de este concepto de calidad que termina significando cualquier cosa en la práctica ¿no? se ha hablado también de financiamiento basal como una idea y salir de esta idea del financiamiento por asistencia o la demanda ¿no? También el espacio para la participación y la valoración de los territorios ha aparecido como tema importante yo creo que la defensoría popular o la defensoría del pueblo aparece como algo súper interesante como figura también que es algo que no existe ahora y que puede permitir proteger ciertos derechos el que los privados puedan estar pero puedan estar con cierta regulación y bueno salieron bastantes ideas lo que pareciera digamos es que hay un nuevo concepto de sociedad y de sujeto que requiere pensar este ámbito o sea si en esa reflexión dejamos fuera la educación y la dejamos como está en la legislación actual va a ser difícil digamos que como decía Giovanna podamos pensar esto orientado hacia los sujetos que necesitamos para el futuro y para todos los problemas que vienen en el futuro así que bueno agradecer a los y las constituyentes al rector al decano a Álvaro González que nos permite siempre poder estar conectados y también a Magdalena Vío que ha visto todo el tema de comunicaciones y difusión y al equipo de Edu Abierta que nos ha permitido tener este este curso y gracias por ayudar a tener creo yo un cierre de lujo digamos como para un curso en que hemos estado trabajando hace varios meses Alonso no sé si tú quieres dar algunas palabras de cierre también o sea darle las gracias a Giovanna Paulina Jaime y Javier Javier van en metros según lo que me decía por eso como que se desconectó pero no en verdad es una distancia súper rica en contenido pudimos saber también además los constituyentes que están pensando por ejemplo lo que señaló al final Paulina que los docentes se están juntando dentro de la constituyente es algo valorable y entonces y que se están tratando de juntar para ver este tema tan relevante y importante ya nos alivia un poco que era una de las preocupaciones que teníamos con Teresa que veíamos que los distintos constituyentes no se mencionaba mucho el tema de educación se mencionaba como grande consignas obviamente el tema que estaba pasando en la FP salud pero educación no veíamos que tuviera el realce y el relieve entonces y la claridad que tenía tanto Giovanna Jaime y Javier de explicarnos los conceptos y que básicamente están bien alineados en las en las distintas propuestas yo creo que que es un poco es esperanzador creo yo y no finalmente como también decirles que con Teresa nosotros hemos investigado y queremos finalizar el curso vamos a tener una propuesta de reacción que obviamente se las vamos a hacer llegar en ese sentido obviamente como sugerencia para que los mismos conceptos que ustedes están viendo y con una explicación de por qué que hicimos esta reacción y no otra para que también lo tengan como material disponible cuando ya se llegue a la parte más temática de la constitución hoy en día están en las comisiones básicamente que están organizando toda la constitución y todavía no han podido ver temas yo creo que están ustedes muy impacientes de empezar a ver los distintos temas de la constitución los derechos sociales las institucionalidades pero todavía falta un trecho para eso y qué bueno que estemos avanzando y me gusta mucho ver la respuesta y los conceptos que tienen bastante claridad los constituyentes y muchas gracias obviamente al rector y al decano porque estuvieron latamente escuchando las distintas participaciones tanto de los constituyentes mía y de Teresa y de los participantes José estaba levantando la mano estamos justo en el tiempo no sé si es algo cortito sí ¿me escuchan? sí bien yo quisiera solamente mencionar lo que dijo el rector Vivaldi eso de refundar la educación lo hallo pero súper importante yo estoy en este momento comunicándome desde Oslo Noruega Noruega y hallo que la educación chilena no tiene no hay nada que se pueda rescatar de ella y lo hallo que eso es algo pero súper elemental refundar crear un concepto nuevo porque la educación en Chile durante estos últimos 30 40 años ha creado una filosofía basada en el egoísmo y en la competencia y cómo lograr que eso pueda cambiar hacia un sistema cooperativo de colaboración así como existe acá en Noruega no sé podría tomar tal vez muchos años pero alguna vez hay que dar el primer paso eso es lo primero lo otro que nombró el rector lo hallo también súper importante el rol de la universidad como soporte y centros de investigación y capacitación de la escuela en el futuro y de los docentes en Noruega universitarios porque están bajo la protección de de las universidades regionales y locales entonces los hospitales y las universidades trabajan en conjunto para la la investigación y la capacitación igual en el campo de la agronomía Chile por ejemplo Noruega es un país que sobreproduce leche cuando seis o ocho meses del año están bajo la nieve todo eso se debe a la a la colaboración que existe entre las universidades y los campos productivos otro tema yo quisiera mencionar pero es un tema personal mío de que Chile como un país del tercer mundo o un país en desarrollo debiera de una vez por todas privilegiar la enseñanza técnico profesional porque esa es la base del desarrollo ya basta de abogados basta de arquitectos basta de periodistas psicólogos lo que necesitamos somos buenos eléctricos buenos mecánicos buenos trabajadores de la arte manuales que no hagan producir la industria la industria no necesita más abogados más psicólogos más diseñadores necesitamos buenos profesionales técnicos lo que pasa lo que pasa es que en Chile la gente privilegia la educación universitaria porque es la educación que la tele le ha vendido durante 30 o 40 años eso es falso lo que un país para desarrollarse necesita son buenos trabajadores dentro de la de las ramas técnicas y profesionales mecánicos la mecánica hoy día es solamente electrónica está basada en habilidades digitales ya no en el mecánico que aprendió porque vio cómo se abría alguna tuerca eso no existe por último bueno otros puntos las lenguas originarias debían de enseñarse si es cierto pero como ramos electivos eso existe acá en la escuela noruega hay una gran variedad de ramos electivos y uno de esos pueden ser las lenguas originarias porque hay lenguas originarias que tienen más miembros y hay otras que tienen menos personas que hablen entonces bueno de igual manera podrían todas enseñarse como ramos electivos otro punto es el financiamiento yo considero que el financiamiento hay que dejarlo en la constitución como una parte del PIB el PIB es un estándar reconocido internacionalmente y considero que el 10% o el 8% del PIB debe ser como mínimo y lo de la la defensoría del escolar yo lo considero que es un punto muy importante bueno en Chile puede llamarse defensoría del pueblo porque sucede que no existan derechos entonces todo el mundo quiere tener quiere recobrar sus derechos pero tratándose de la educación yo me yo consideraría una defensoría escolar que es lo que acá también en Noruega existe y por último lo de la calidad ese es un término totalmente obsoleto de los años 80 y que nació en Japón como una parte de la industria japonesa y de la industria de Toyota basada en lo que se llamó el GET just in time lo que uno produce lo más rápido posible de acuerdo a lo que la gente está viviendo y eso han hecho con la universidad y con la educación superior chilena la han puesto a ese nivel a nivel de la industria automovilística japonesa esas son mis ideas muchas gracias José había largamente asistido al curso y no habíamos tenido el placer de escuchar sus intervenciones así que no sabíamos de hecho que estábamos conectados desde allá debería haber intervenido antes José muchas gracias por la por la intervención sí o sea Noruega yo creo que uno de los ejercicios interesantes que hemos hecho es mirar otros contextos a veces estamos tan metidos en nuestro caso extremo que se nos olvida lo extremo que es y lo lo importante que es salir de esto que en muchos sentidos está obsoleto como dice José yo yo he enseñado físico-matemática y soy lector en físico-matemática en Noruega sí nos hubiera gustado escucharte más en el curso José pero sí es bueno escucharte ahora también tengo mucha idea así que para el próximo curso para el próximo curso así es bueno muchas gracias a todas a todos Teresa me permite que me preguntaba alguien por esto de la Universidad de Puebla si me permite 10 segundos era una ironía obviamente porque la verdad es que sistemáticamente se uno analiza uno todo el sistema fue para cargar la cancha en contra de las universidades públicas con la esperanza que era intolerable que siguieran siendo primeras los rankings preferidas por los estudiantes etcétera es súper interesante cómo se salvan las universidades públicas en Chile comparado con lo que le pasa al resto del sistema educacional público y tiene que ver con una cosa única de América Latina y sobre todo de Chile que es lo siguiente la universidad es la torre de construcción para hacer la república y eso es lo que hace que pueda persistir a un sistema que sistemáticamente todas las medidas hasta desde los trámites de contraloría estaban en contra digamos de la universidad pública y es súper bonito estudiar el rol que la universidad pública tiene en Chile y también la otra gran característica de la universidad latinoamericana y nosotros muy orgullosamente somos parte de eso la sensibilidad social es una universidad que desde Córdoba etcétera sigo siempre muy receptiva a la desigualdad social que hay en nuestros países y les dejo una última cuestión para reflexionar porque uno no se da cuenta realmente de lo como lo han dicho muchos de ustedes felicito felicito es precioso además que Giovanna Paulina y todos realmente tienen una capacidad oratoria de convicción y de argumentación fantástica así que mis felicitaciones me voy muy contento y muy optimista pero les regalo una última cosa nada más que para que ustedes vean lo increíble del sistema en que estamos aquí yo creo que en que la gente paga para segregar o sea tú el mensaje que tú vas a decir mire señor si su familia está en el percentil 60 que sus hijos no se junten con lo que está en el percentil 40 y para eso usted tiene que pagar y pague para que sus hijos no se junten con los niños más pobres que usted o sea ese es el sistema y a eso no me ha ido progresivamente acostumbrado es realmente increíble el antítesis misma de lo que alguna vez vivimos que como decía está junto el hijo del pescador del minero del profesor universitario constituían todo un mismo ambiente eso hay que refundarlo disculpa pero yo también quiero que era ambiguo lo que yo había tratado de decir delante si yo tenía voy a ser muy breve me hubiese gustado como decir más cosas pero voy a ir al grano con respecto a la educación me hubiese gustado como no sé en esto del educar también hay muchas carreras que antes eran oficios en las comunidades también hay mucha participación desde los adultos los niños los adolescentes en una autoformación constante eso también es parte de una herencia que nosotros tenemos y que no es reconocida como la herencia de las luchas históricas por algo no sé yo hoy puedo no sé tengo acceso tuve acceso a estudiar cosa que mis antepasadas no tuvieron ese derecho pero quisiera recoger Giovanna hablaba de una educación laica yo creo que cuando hablamos de la construcción de un estado plurinacional la palabra laico también como que saca de lado la plurinacionalidad porque ellos también tienen una espiritualidad la gente que hemos crecido en las ciudades no tenemos un acercamiento con la naturaleza y no tenemos una espiritualidad desarrollada pero las personas que sí los seres que sí crecen en lugares que están conectados con la naturaleza tienen otro tipo de educación entonces como ahí en esto de ampliar los espectros de tener cuidado como con ciertos conceptos lo mismo que democrático no creo que sea democrático porque la democracia se construye excluyendo un montón de diversidad entonces apelar a lo comunitario desde una construcción comunitaria y diversa no binaria que ahí también tocaría como estos aspectos de enfoque de género que era lo que tocaba Giovanna el rector que yo lo interpelé en el chat con esto de que las universidades públicas no tienen son sin dueños yo creo que tienen muy buenos inversionistas y que hoy son de verdad yo lo he visto soy periodista lo he investigado gente que desarrolla investigaciones en favor de la industria y que hoy tiene territorios totalmente devastados y eso es horrible y más encima estas mismas personas están acusadas por casos de acoso a sus alumnas a sus trabajadores maltrato laboral entonces cuando hablamos de educación es cuestionar todo eso que nos está atravesando que cuesta mucho que va a ser incómodo que va a generar esta discusión constante y aquí también subirle como el nivel a la conversación cuando hablamos de educación yo como comunicadora no puedo excluir la comunicación yo creo que todo ser que nace en este territorio delimitado Chile debería desde chico desde niñas saber comunicarse saber a dónde recurrir cuando tiene una duda de las plataformas que hoy se están logrando consolidar que el que el banco del congreso nacional se haya juntado con la constituyente para poder generar un trabajo de documentación digital que hoy se puede hacer desde cero en adelante y teniendo esa preparación hoy tenemos escuelas hoy tenemos canales de televisión que simplemente están al servicio de hacer relaciones públicas cuando por ejemplo TVN tiene nueve estudios de televisión y se pueden hacer tantas cosas ahí una escuela donde la gente pueda aprender electricidad a construir a coser a escribir a crear a pensar este país tiene una cantidad de creadores pero fabulosos creadores creadoras desde distintos sentires mucha poesía mucha música desde otra construcción de la educación que no tiene que ver desde la hegemonía desde este acceso del pagar sino también desde la autoformación como pueblo como identidad borrada muchas veces desde desde cómo se ha construido y se ha relatado la historia creo que es importante hacer ese rescate que de lo que nos dejaron desde lo que nos dejó la base obrera cuando se llegó a la unidad popular había una construcción de educación que era permanente en el tiempo no era como solamente tres etapas era durante toda la vida y los oficios tienen eso acercar la academia también al acercarse a los oficios esto es como reestructurar todo claramente va a ser muy difícil pero hay que cuestionarlo hay que romperlo hay que cambiar las palabras hay que como nosotros también agradezco mucho a Teresa y a Alonso por este espacio a Teresa que fue también quien me hizo llegar la invitación porque es importante también me dolió mucho que nos hablara por ejemplo del tipo de educación que no reciben los niños del cename no reciben abandonados ni siquiera entran no tienen acceso no caben en un país donde se alimentan de pan con mortadela y coca cola entonces hay que garantizar el oficio o sea desde esta como pensamiento de la educación comunitaria desde los oficios desde la materialidad que también ofrecen los distintos territorios y desde esa oralidad que se construye es muy diverso o sea lo que hoy las universidades tienen como desarrollado y van estudiando y con las investigaciones los pueblos originarios ya lo tenían hecho antes ellos ya saben cómo funciona la naturaleza en sí como que el aporte de hoy es poder como vincularse de una manera sana y no destructiva y eso era como lo que yo quería transmitir desde como un poco haciendo un resumen de todo lo que ustedes expresaron sin ganas de atacar a nadie y tampoco como simplemente de entregar esto de que es necesario pensar así como acercarlo desde el cuidado todos necesitamos cuidarnos porque no se puede dejar a manos del Estado la educación todos somos responsables desde lo que se transmite en la televisión hasta lo que sucede en las casas lo que sucede en la comunidad esto no es como que separamos las cosas esto tiene que estar unido si no fracasamos de nuevo como sociedad y vamos a volver a repetir la misma historia gracias Alejandra y con eso entonces ya vamos cerrando porque estamos bien invitados en el tiempo gracias nuevamente entonces a los y las constituyentes al rector al decano y gracias a todos y todas quienes han participado en el curso quienes van a seguir participando con los materiales que quedan disponibles ha sido un espacio también de aprendizaje para Lonzo y para mí es súper importante de pensar en conjunto o sea yo creo que por lo menos algo que ya nos da la esperanza es que estamos planteándonos que es posible hacer otra sociedad y otra educación y estamos empezando a conversar qué significa eso y eso ya es un gran avance muchas gracias y nos vemos en otra instancia muy bien gracias 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 muchas gracias gracias muchas gracias saludos rector muchas gracias chau 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 chau